Muy buenas gente, el día de hoy os vengo a dar los resultados de la jornada 2 del grupo B. La primera batalla fue entre Joyker y Stick, batalla que se llevó Joyker de manera directa, Stick no se le vio nada cómodo, la verdad. Segunda batalla fue entre Sweet Pain vs. Skill, el combate se lo llevó Sweet Pain después de un auténtico batallón por parte de ambos, la verdad. La tercera batalla la tuvimos entre Joyker y Wolf, batalla que ya la tuvimos el día de ayer, es lo que tiene que ir a tantas bajas, y nuevamente la volvió a ganar Wolf, llevándose los 3 puntitos. Cuarta batalla fue para Stick vs. Sweet Pain, batalla que ganó Sweet Pain y bastante clara, la verdad. De momento Stick no se encuentra nada cómodo y se le complica mucho la clasificación por el sábado. Quinta batalla, entre Skill y Wolf, esta batalla se la llevó Skill después de una réplica y suma sus primeros 2 puntos en el evento. Sexta batalla entre Sweet Pain vs. Joyker, y esta es, señores, la batalla de la noche, batallón que se llevó Joyker después de una réplica. ¿Podría haber sido réplica? Podría, pero el jurado decidió dársela Joyker directa y no es una locura, la verdad. Déjamelo saber en los comentarios, saber tú qué opinas de la batalla y si el resultado es justo o no. Séptima batalla, entre Skill y Stick, batalla entre peruanos, pues no va Stick y le roba un punto Skill. Al final no clasifica ningún peruano, verás. La batalla se la llevó Skill tras una réplica y depende de su próxima batalla para clasificarse. Octava batalla, entre Wolf y Sweet Pain, aquí se la llevó Sweet Pain después de una buena batalla, la verdad. Novena batalla, entre Joyker vs. Skill, batalla que debía ganar Skill si no quería depender de ningún resultado, pues va y pierde de manera directa además, por lo que debía esperar a que Stick le gane a Wolf de manera directa. Así que vamos a la última batalla de la noche, que era entre Wolf y Stick, batalla que se la llevó Wolf de manera directa. Y le decimos adiós a todos los peruanos que no ha quedado ninguno para el sábado. Bueno, sí, Mets. La tabla quedó de la siguiente manera. Primero Sweet Pain con 9 puntos, segundo Joyker con 9 puntos, tercero Wolf con 7 puntos, cuarto Skill con 4 puntos y quinto Stick con 1 punto. Sweet Pain increíble, Joyker espectacular, también Wolf sufriendo pero lo logró clasificar mientras que Skill y Stick quedan fuera. Stick le robó una réplica Skill y luego no pudo ante Wolf para hacerle el favor a Skill. Eso ha sido todo mi gente, yo me despido, ya sabes dejar tu like, suscribirte para más vídeos como este y adiós.